Radio Escolar Chorriaca ¿Saben qué? Hoy en esta sección tenemos muchas emociones y sensaciones. Una de ellas son los abrazos. Pero, ¿qué sentimos cuando nos abrazan? Cuando me abrazan me siento feliz, amado, no estoy solo. Bueno, a mí cuando me abrazan consecutivo como mi mamá, mi hermana, mi madrina y mis otros familiares, me da felicidad y me siento seguro, creo. José Manuel, muchas gracias por atendernos, por recibirnos en tu casa, que estás allí en Chosmalal, pero sos docente de una escuela, de la Escuela 97 de Chorriaca. Contanos un poco, bueno, cómo están atravesando ya estos largos meses de cuarentena y cuál es la propuesta de hacer radio. Bueno, gracias por la invitación. Sí, ha sido un poco difícil, como les ha sido a la gran mayoría, sobrellevar primero el aislamiento y después de tener que apaciguar un poco lo que es la modalidad de trabajo totalmente nueva, ¿no?, en la que se transformó la escuela. Y les hemos ido buscando la vuelta, como la mayoría de los compañeros, las compañeras, tratando de no perder el vínculo que tenemos con los estudiantes, los y las estudiantes. Y considerando que las escuelas rurales, por ahí tenemos un poco más de condiciones en contra, como es la cuestión de la conectividad, del acceso a un medio de comunicación. Y, bueno, de a poquito fuimos trabajando de manera conjunta a ver cómo podíamos llegar. En principio fueron materiales impresos y después, bueno, aprovechando que allí en Chorriaca la radio ocupa un lugar central, es una población que escucha mucho, una radio local que tiene, bueno, se nos ocurrió esta idea de generar desde nuestras casas un material a través de la radio, nosotros lo grabamos, compartimos por medio de WhatsApp y después lo enviamos a la radio de Chorriaca, la que se llama Neuengueche, para que ellos lo transmitan y para compartir un poco de material, por ahí algunos cuentos, para ampliar a veces el trabajo que estaba plasmado en los cuadernillos y también para estar más en contacto con nuestros estudiantes, más aquellos y aquellas que no tienen otro medio de, por ahí, escuchar nuestra voz. Si bien ahora, digamos, se ha ido mejorando la conexión en Chorriaca, tienen, la mayoría de las casas ha podido conectarse a internet, pero en casas donde tenés una familia numerosa hay un solo celular para que trabaje el hermano que va al secundario, la hermana que va al secundario y que trabaje también, bueno, los niños que van a la primaria, entonces como que se hace bastante difícil la conectividad. Y la radio nos pareció bastante interesante como para poder llegar a ello y estar en contacto. ¿Qué respuestas tuvieron de las familias? ¿Les han echado comentarios? ¿Participan mientras sale el programa al aire? Sí, de escuchar tiene una amplia escucha, una amplia difusión. Gente que no tiene por ahí vinculación con la escuela, que no tiene estudiantes, nos ha hecho llegar comentarios que también les ha servido a ellos, digamos, para distraerse un poco. Y bueno, y ha servido más que nada para que ellos puedan expresar algunas cuestiones que son propias del pueblo Bampuche, que son propias de la localidad de Chorriaca. Y cuando hemos plasmado ese tipo de propuestas, hemos tenido buena participación. Algunos y algunas niñas se animan a leer, se animan a mandar poesías. Así que dentro de todo es un recurso que se ha podido explotar bien en ese sentido. Y con una riqueza, un potencial que tiene para trabajar contenidos escolares, también muy buena en cuanto a la oralidad, la lectura. Y la verdad que tuvo muy buenas repercusiones. Por ahí nos gustaría llegar, que tengan más participación, que participen más chicos, más chicas con sus voces. Pero bueno, por ahí también es una cuestión de animarse, no es una cuestión de práctica. Una cuestión de que si encontrás el momento en tu casa para poder grabar tranquilo, para que se escuche bien, que no se escuchen gritos, que nadie te interrumpa. Y que también son cosas que por ahí juegan en contra, ¿no? Pero bueno, quienes han podido participar se han sentido muy a gusto. Nos han invitado a participar del armario educativo, también con un micro, un micro radial. Y así que, bueno, todas esas oportunidades se han aprovechado. Y bueno, ha sido un buen espacio para que también los chicos presten su voz y se escuchen, ¿no? ¿Cuántos estudiantes más o menos tienen la escuela 97 de Chorriaca? Y la escuela 97 tiene un anexo de jardín de infantes, que es a partir de los 3 años, y hasta séptimo grado somos 72. Tenemos un nivel inicial que tiene 22 estudiantes, y el resto está repartido entre mañana y tarde. Y bueno, somos 72 en total en la escuela. Claro, y bueno, hasta allá del programa de radio, ¿han podido establecer vínculo y comunicación con la mayoría de las familias? ¿O algunas realmente, además de no tener conexión, no tienen las condiciones para continuar con este aprendizaje en casa? Sí, en realidad ha ido un poco variando, ha ido aumentando la conectividad. Al principio nos costó mucho, nos costó conseguir este vínculo con la familia, esta comunicación, por el simple hecho de que no tenían, no tenían internet en la casa, no tienen otra forma de acceder. Hay un solo teléfono público en la localidad, que tenés que trasladarte hasta la Comisión de Fomento para poder hablar. Pero ahora, digamos, con el transcurso de estos meses que han pasado, como que ya creería que la mayoría de los chicos, de alguna manera, por lo menos una vez por semana, puede conectarse con nosotros, con los docentes, y nosotros podemos comunicarnos con la familia de alguna manera. Creo que ahora, dentro de todo, la conectividad está bien, y la familia también ha tenido que encargarse de esto, ¿no? Porque, y generando muchas veces un gasto extra, porque el internet no te lo regalan, tenés que pagarlo, es una empresa privada, y muchas veces no tenés que pensar como familias que son familias que te han cera, familias que trabajan en la Comisión de Fomento. Entonces tenés que sumarle un gasto más, y para garantizar un derecho fundamental a tu hijo o tu hija, ¿no? Entonces, se ve, se nota el esfuerzo que han hecho las familias para poder seguir conectados con la escuela, con la educación, en todo caso, ¿no? Bueno, te agradecemos este tiempo para nosotros. ¿A qué hora sale el programa? El programa ahora está saliendo, en realidad no tenemos un horario fijo, es de acuerdo a la organización que tenga la radio, estos dos micros últimos han salido a las once y media de la mañana, y ahora en Chosmalal va a salir otra participación nuestra, que es a través de otro micro radial que se generó acá en la localidad con otras compañeras de otras escuelas, que se pasa los días martes a las once y media, y en varias emisoras. Entonces, todo el día martes está como rodando el programa por varias radios, y también en algunas de Zapal, así que ha sido bastante amplia, y bueno, también, de paso, los invito que puedan buscar, hay un Facebook que se llama Mentes Alocada, que también nace el proyecto este de la radio que empezamos a hacer en Chorriaca, se amplió de manera zonal, y se siguen sumando más compañeros y más compañeras de las demás escuelas de Chosmalal. Así que en principio es a demanda, el horario que encontramos, que nos ofrecen, avisamos, ellos también en los programas de la mañana que tienen, van informando cuando se pasa el programa, y bueno, de ahí están expectantes las familias para poder escuchar. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Mantenimos una extensa charla con Nuria Hinniger, quien es antropóloga e investigadora del CONICET. Fue convocada esta semana para realizar una charla virtual por las dirigentes de Aten Capital. Vamos a ver la primera parte de esta larga nota que habla sobre cuestiones laborales, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Bueno, Nuria, contanos un poco en qué estás poniendo los ojos en este momento, qué es lo que estás observando en la tarea de los y las docentes en este tiempo de cuarentena, que ya llevamos más de 100 días. Sí. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Para ponerle el ojo, para investigar. Yo me dedico a investigar cuestiones laborales en general. No solamente o no específicamente del contingente docente, ¿no? De todos los niveles. Pero lo que sí ocurre en este momento de pandemia es que las y los docentes se volcaron de manera, o nos volcamos, yo soy docente universitaria, de manera masiva al teletrabajo. Y este es un fenómeno que está ocurriendo no solo con el trabajo educativo, sino con un montón de otros trabajos, de hoy muchísimas empresas de servicios, e incluso empresas de producción, que la parte administrativa migró a una modalidad de teletrabajo. Pero bueno, es un fenómeno muy particular que está ocurriendo en este tiempo de pandemia. El teletrabajo no es algo que haya aparecido ahora, digamos, no es nuevo, sino que ya hace muchos, muchos años que existe. Desde la década del 80, en realidad, en los 90 hubo un primer boom y las empresas empezaron a ver que ahí había un nicho interesante para meterse. Pero recién ahora estamos experimentándolo, por lo menos en nuestro país, de manera tan masiva, tan expandida. Lo primero que a mí me parece que hay que decir respecto de esto es que el teletrabajo no es un trabajo, es una modalidad de trabajo, que no es que es un trabajo nuevo. Y eso parece una disquisición menor, pero no lo es, porque tiene que ver con cómo se organiza el trabajo, en realidad, ¿no? Con que si las empresas o el Estado empleador definen que la modalidad de organización del trabajo es remota o es en los establecimientos anteriores. Y esto para el trabajo educativo tiene un montón de cuestiones, ¿no? Me parece que en primer lugar hay algo que decir respecto del enormísimo esfuerzo que las trabajadoras docentes y los trabajadores docentes hicieron y están haciendo para adaptarse a una situación que es una situación de emergencia. Esto no es un cambio de modalidad de trabajo en cualquier momento. Es un cambio de modalidad de trabajo en una pandemia a escala mundial como nunca jamás nos había ocurrido, digamos. Nunca el mundo estuvo tan conectado y por lo tanto nunca una pandemia fue efectivamente de esta magnitud, ¿no? Tan global. Hay un montón de cosas que se desprenden de lo que decís, pero una que se me viene a la mente primero es la extensión del horario laboral, ¿no? Esto de, no sé si es una extensión, pero es que no tiene ni principio ni final, tal vez, ¿no? Entonces, es como que es muy difícil vivir en casa con todas las actividades que tienen sobre todo las docentes y a esto sumarle un trabajo que tiene horarios indefinidos. Sí, esto es algo así como la utopía, el sueño máximo del capitalismo, ¿no? Es como el trabajo en su extensión absoluta. Estamos todo el tiempo trabajando. Ayer me preguntaban acerca de qué modificaciones hubo en el sentido común en este tiempo de pandemia. Y entonces yo decía, bueno, uno de los elementos del sentido común tiene que ver con cómo nos movemos de manera regular, digamos, habitual, por ejemplo, al despertarnos. Uno sabe, y una sabe, que para bajar de la cama tiene que poner primero los pies, digo, que no pone primero las manos. Y que para poner primero los pies luego tiene que ir a hacer pis. Y así una serie de actividades que uno hace de manera inconsciente, pongámosle, sin tener registro de eso. Y eso forma parte del sentido común. Esta pandemia, y el teletrabajo particularmente, hace que a lo mejor nos despertemos, agarremos el teléfono de la mesita de luz y empecemos a trabajar sin siquiera poner las patitas en el piso. Efectivamente, como vos decís, hay una extensión de la jornada laboral infinita, si se quiere, digamos, sin detenerse en ningún momento. Que además trae, vos lo decías recién, como bueno, para las mujeres, para las trabajadoras docentes, o del conjunto de las trabajadoras que hoy estamos haciendo teletrabajo, esto es una complicación mayor, en realidad, para todos y todas quienes estamos a cargo del cuidado de niños, niñas, o adultos mayores, que es un trabajo que solemos hacer las mujeres, por eso esto de que somos las mujeres las que tenemos esta doble carga, pero con una particularidad también, que es que no es que vamos a trabajar y cuando volvemos, no sé, les hacemos la comida a los chicos, después nos volvemos a ir a trabajar, después vuelve, los chicos están en la escuela, o haciendo su actividad, esto ahora no está ocurriendo, es decir, que esa doble jornada, esa doble tarea, ese doble trabajo que las mujeres en general, y que quienes estamos a cuidado de niños, niñas y adolescentes, tenemos, está imbricado, está todo mezcolanciado, en el mismo momento en que a lo mejor, además, hay un agravante que es que esta emergencia nos agarra a lo mejor con situaciones muy complejas desde el punto de vista tecnológico, con computadoras muy viejas o muy lentas, y entonces a lo mejor lo que tarda en abrir un PDF, que tarda, no sé, 10 minutos en algunas computadoras, ahí le hacemos la leche a los chicos, o nos ponemos a pensar que vamos a cocinar o ir a hacer una compra. Y también esto viene a dejar en claro la desigualdad tremenda que tiene nuestro país, ¿no? Porque vos estás hablando de esto en un contexto con ciertas comodidades, Con un acceso a internet, con una computadora vieja, pero computadora, con ciertas condiciones básicas cubiertas, digamos, y en el interior del país eso es absolutamente disímil, en el interior del país, digo, también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero hay una desigualdad que toma una relevancia nueva, diferente. Sí, la desigualdad, yo estoy completamente de acuerdo, quedó totalmente expuesta en esta situación de pandemia. La desigualdad en el acceso a diversas cuestiones, desde el alimento hasta, por supuesto, la conectividad, cuestiones tecnológicas, etcétera, que hoy además son vitales, por ejemplo, vitales para que los chicos y las chicas sigan teniendo vínculo con las escuelas. Digo, a lo mejor una familia donde hay un celular, ahí, no sé, son cinco integrantes de la familia, hay un celular y lo tienen que compartir para trabajar, estar conectado con la escuela, estar conectado con otros trabajos, etcétera. Totalmente, quedamos, me parece que esta pandemia no necesariamente profundiza la crisis, sino que la expone en toda su dimensión. Me parece que el presidente el otro día en la conferencia de prensa donde contó que en el AMBA si íbamos a volver a la fase 1, digamos, que se iban a recrudecer la cuarentena, dice en un momento que el problema no es la cuarentena sino la pandemia. Y a mí me parece que en realidad lo que la pandemia muestra es que el problema es el capitalismo, ¿no? El grado de desigualdad que este capitalismo neoliberal que tenemos hace, no sé, los 40 años más o menos en nuestro país, el grado de desigualdad que eso produce es enormísimo. Y me parece que en todo caso la pandemia lo dejó en evidencia. que a los 15 días de que estamos en cuarentena Paolo Roca ni más ni menos sale a decir que no puede sostener 15 días parado, digamos, que no puede sostener un, bueno, detener la producción para cuidar las vidas de nuestro país. Ahí hay una enorme especulación, hay un, un, un enorme desprecio por un país como el nuestro y por una población como la nuestra. Y me parece que estas cosas fueron apareciendo y quedando claramente en evidencia. Bueno, y continuamos escuchando a Nuria Ginniger que es antropóloga y que, bueno, como decías, participó de una charla virtual que organizó Aten Capital. Nuria, viste que se está hablando mucho de todas las cosas que se están poniendo en debate, en tensión en esta cuarentena. Entre ellas, el rol del Estado, vos hablabas recién de algunas modificaciones en el sentido común, también en el rol del Estado y nosotros particularmente venimos hablando ya hace varios programas de también si hay una discusión en torno al rol que cumplen los docentes, las docentes y también la escuela pública. ¿Crees que eso se va a modificar también? Bueno, a mí me parece que hay muchas cosas que se van a modificar, que las relaciones laborales se están poniendo en tensión, eso no quiere decir que vayamos un camino de total novedad, me parece que estamos viviendo una etapa de enorme incertidumbre y que también las especulaciones respecto de la post-pandemia a veces no ayudan mucho. Nosotros estamos viviendo este presente y en este presente, a mí me parece, esta es mi opinión, los sindicatos y las organizaciones populares tienen, el deber de ponernos a pensar cómo en esta post-pandemia salir mejor, y entonces algunas de las regulaciones que hoy todavía no están o de estas demostraciones que quedaron en evidencia, por ejemplo, la falta de conectividad, la falta de instrumentos tecnológicos adecuados para desarrollar la tarea, sea en la casa o sea la tarea habitual, porque las docentes y los docentes utilizan computadoras, celulares y conectividad todo el tiempo, en todo caso, esta pandemia incluso podría ser esta inmersión obligada podría permitirnos salir de acá con nuevos recursos, con nuevas ideas, etcétera. Eso no quiere decir que nos quedamos acá adentro y me parece, por eso decía que la tarea de los sindicatos y la tarea de las organizaciones populares es clave para pensar cómo queremos salir, ¿no? Más que un susto, una especulación truculenta respecto de cómo se sale de la pandemia, me parece que hay que sí ponernos a discutir, bueno, cuáles fueron las desigualdades que aparecieron, cuáles pueden ser las perspectivas ventajosas para el conjunto de las trabajadoras y trabajadores y en todo caso ponernos a pensar, digo, va a haber, me parece a mí, una etapa de proceso intermedio que tiene que ver con que no tenemos vacuna y por un tiempo no vamos a tener, de, bueno, están diciendo, dividir en grupos para que no haya tanta aglomeración de chicos, chicas, docentes, etcétera y me parece que eso también nos obliga a discutir el tamaño de las aulas, la cantidad de docentes por chico, ¿no? Como que es una oportunidad también para nosotros y nosotras. una oportunidad también de volver a darnos cuenta de lo mal que estamos, ¿no? Porque hablas, no sé, del estado de las escuelas, por ejemplo, y es otro gran tema. Absolutamente, hay elementos, cuestiones de infraestructura, cuestiones de relación docente-estudiante, cuestiones de espacio para desarrollar actividades que no sean la escolástica de hace 200 años, bueno, que requieren mucha lucha, que requieren mucho esfuerzo y que requieren además presupuesto. con lo cual en estas demostraciones que la pandemia nos puso en la cara también vamos a tener que ponernos fuertes y firmes con de dónde sale ese presupuesto, ¿no? Porque digo, ahora tenemos un ajuste sobre nuestro aguinaldo entre los trabajadores del estado, está bien que cobran más de 80.000 pesos, pero a fin de cuentas eso derrama para abajo, digo yo, ¿no? Porque si el estado le deja de pagar o le pagan dos cuotas a una porción de los trabajadores del estado, ¿qué están haciendo los privados? Van a decir, bueno, si el estado no les paga, menos le voy a pagar yo. Con lo cual cuando los ajustes se hacen sobre un sector de la clase trabajadora, en realidad eso se hace sobre el conjunto. Y me parece que ahí de nuevo lo que se puso en evidencia es que las crisis hay que pagarlas, digamos, que no es que es gratis, la torta es una sola, no hay múltiples tortas de donde repartir. Si la porción más grande la van a tener los 11.000 empresarios que aparecieron en el proyecto de Máximo de Heller en el Congreso para sacarles el impuesto a las grandes fortunas, es una cosa, y si va a salir de nuestro bolsillo es otra cosa, ¿no? Sí, te iba a decir, está ese proyecto y también hay otra cosa que está dando vueltas y que se está hablando mucho que es la renta universal. También sería algo que podría cambiar algunas realidades individuales y también algo colectivo, ¿no? Sí, a mí me parece que hay que estudiarlo un poco más, universal, ¿qué quiere decir? No sé si te acordás que cuando se discutió la asignación universal por hijo también estuvo en discusión la universalidad, recuerdo que Cristina contestó muy bien eso, alguna polémica entre la Carrió y Cristina respecto de la universalidad del programa, bueno, ¿para qué un tipo como Paolo Roca va a recibir un ingreso universal? Eso me parece que es una de las cuestiones, digo, universal quiere decir que no es focalizado pero no quiere decir que es para todos, me parece que eso también hay que tomarlo en consideración y la otra cuestión es, bueno, siempre y cuando sigamos sosteniendo nuestros trabajos asalariados en blanco, registrados, digamos, con todos nuestros derechos laborales. Claro, que esto no implique una flexibilización laboral, digamos. Que no implique flexibilización, que no implique precarización y que no implique despidos, me parece que hay que estar un poco más alertas, estudiarlo un poco mejor, no salir de buenas a primeras a decir, sí, qué bien nos vendría una jubilación mínima a toda la población, me parece que nosotros necesitamos en este país crear industria, crear empleo, digo, hay, tenemos múltiples posibilidades, que además la ciencia y la tecnología pública, es argentina, está dando muestras de capacidad de desarrollo, digamos, de capacidad de innovación, de capacidad de meterle la cabeza a hacer algunos desarrollos específicos en este momento con las ciencias biomédicas, pero me parece que hay demostración histórica de que somos, de que tenemos una población capaz de desarrollarse industrialmente. Digo, nosotros estamos en un país que fue, que puede producir aviones, que puede producir satélites, que pudo producir heladeras, autos, en el proceso completo de esa producción, entonces me parece que más que ir a, bueno, a una resolución de que el Estado nos pague un ingreso, también se pueden pensar en caminos de desarrollo, ¿no? Más que seguir manteniendo, bueno, vamos a hacer un país sojero, vamos a vender soja, que la mayor porción se la va a seguir quedando de los monopolios, y el resto nosotros vemos cómo la llevamos. Me parece que se puede, también, en todo caso, esta pandemia es un momento para discutir qué país queremos. Si queremos un país con desarrollo integrado a nuestra patria grande, o queremos un, bueno, un país subordinado, que la manera de llegar a fin de mes sea con un ingreso magro que el Estado nos pueda distribuir. No quiero decir con esto que el ingreso no sirve, lo que quiero decir es que hay que ponérselo a pensar, digo, que también forma parte de la propaganda, salir a decir que lo nuestro es solamente hacer mermeladas, tener una huertita y seguir vendiendo soja, y mientras tanto cobramos poquitito, pero por lo menos comemos. Bueno, yo creo que tenemos muchas más posibilidades que eso, que la historia demuestra que tenemos más posibilidades, y que en todo caso si en ese recorrido histórico no pudimos sostener un proceso de desarrollo o quedó trunco, tiene que ver con contra quién peleamos, que al final es los países centrales evitando que nosotros tengamos desarrollo autónomo y en todo caso esa será la discusión. Bueno, Nuria, te agradecemos mucho esta charla. No, por favor, muchas gracias. De esta forma llegamos al final del programa de hoy, llegamos al final del semestre también. Exactamente, vamos a seguir las próximas dos semanas con contenidos que ya hemos emitido, con algún contenido nuevo también, pero bueno, sobre todo vamos a repetir algunas notas teniendo en cuenta que es el receso invernal y que bueno, está comenzando justamente a partir de la semana que viene. Sí, además a reforzar esta cuestión que tiene que ver con la inscripción para el ciclo lectivo 2021. Exactamente, así que muchísimas gracias por haber estado allí del otro lado y volveremos a encontrarnos el jueves próximo. ¡Gracias!